Pasamos al suelo. Poléry Piendrino de Francia. En la gimnasia femenina española, la gran alegría de ver la configuración de Aurora Morata, de ver la persistencia de Loíso Marcos, que está en su misma forma, quizá no haya progresado, y quizá el descubrimiento notable de Gloria Viseras, que puede ser la gimnasta del futuro español. Tiene una clase extraordinaria, es jovencísima, tan solo 13 años.